En eventos sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir Con tus frases de mentido amor, perdés tiempo y ya podés seguir Desde el pique viejo te juné, la intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedigree, a otra puerta anda a golpear Viejito saludo, podés espiantar, de mi juventud no es flor patojal La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor de la del amor Yo no quiero farras ni champán, ni vivir en un bendito hotel Y a la voiture que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al dialoguito fin Te compres un peine y te saques, del altillo el berretín Viejito saludo, podés espiantar, de mi juventud no es peor patojal La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor en la del amor La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer